Matías Brivio y Roy Espinosa en Tarapoto, perdón. Matías Brivio y Roy Espinosa, adelante. Este es el nuevo hit del verano. Un gusano movedizo y escurridizo que se ha convertido en la sensación de la selva peruana. Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Buena el gusano, 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 buena el gusano. Una vez en Tarapoto, por cada lugar que transitábamos, una tonadita pegajosa retumbaba en nuestros oídos. Una tonadita que cada vez más despertaba nuestra curiosidad. Estamos a más o menos a 20 minutos del centro de la ciudad de Tarapoto y vamos a aplicar nuestras técnicas aprendidas durante un curso que llevé sobre clavados en México. Andando y preguntando, por la noche llegamos a la discoteca Papilón, cuna de la orquesta del mismo nombre, creadora del baile del blusano. Es un símbolo, ¿no? Si viniste a Tarapoto y no conociste Papilón, bueno, no llegaste a Tarapoto entonces. El Stato Reategui, manager de la orquesta que calienta con este nuevo ritmo las radios charapas. Él y su grupo están dispuestos a conquistar ese nicho, por ahora acaparado por una especie de oligopolio cumbiambero. Yo creo que así como vamos, como ustedes lo han visto, ¿no? Al grupo yo estoy bien seguro que este año tenemos que estar en Lima bien consagrados. Tarapoto tiene una población de 180.000 habitantes, de los cuales 1.800 repletan cada día del fin de semana la discoteca Papilón, creada hace 19 años en el distrito de Morales, a 10 minutos del centro. Por estos días, la lluvia empapa las motos estacionadas a la intemperie de la discoteca y desanima a más de uno a salir de sus casas. Sin embargo, cuando la orquesta Papilón anuncia una presentación, los tarapotinos no dudan en apoyar ese pedacito de su tierra que empieza a hacerse conocido por todo el Perú. Les vamos a presentar a los integrantes. Tenemos a Moisés Vega, Evelyn Tiguay, vocalista, Saúl Suárez, también vocalista, Carlos Urresti, vocalista, Fran, Liz y Marcos, ¿no? Que son los vocalistas de la orquesta Papilón y los que agradan en todas las noches a todo el lindo público, ¿no? Un nuevo baile que estamos sacando para el 2008, este año. ¿Saben qué? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así. ¿Con estas chicas lindas alguna vez? ¿Ha habido un vivo por ahí que la mando larga, ahí o no? Sí, pero... No, todos los días del vivo. La chispa charapa es inocultable en este grupo que ya lleva junto más de tres años. La chispa y esa sensualidad tan propia de la gente de la cengua. ¿Y cómo se mata el santo? La cosa no se mata así, se mata así, se mata así. Ahora están todos de moda, pues, ¿no? Estás claro. Este es más rarito, ¿no? Lo que pasa es que es como que se pone nervioso. En vez de camisa tiene que dar algo de ser tanguita. Entonces está mi top. Muchas veces nos molestamos cuando alguien por ahí lo mete la mano a la chica, ¿no? Entonces yo me voy y lo define que me toque a mí. Es un aire a Marco Antonio, ¿no? ¡No! No, yo soy Carlos Cacho. Ya, chicas, ¿no? Ay, tílala, tílala. Vamos, místete. Cuando llegamos a Tarapoto, Tato y su grupo se encontraban grabando el videoclip de su último hit, bautizado como el gusano. ¿Sabes cómo se mata el gusano? Enséñame. Lo artesanal de su elaboración permite apreciar la naturalidad absoluta de sus integrantes femeninas. Bastante bien dotadas y muy...